Los concejales de la Frente Izquierda van a presentar esta denuncia que tiene que ver con la cuestión procedimental, cómo se llega a esta ordenanza exprés con un procedimiento que viola lisa y llanamente todos los postulados y el título primero de la Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia y por otro lado las características del contrato que para nosotros fue una maniobra espuria de parte de la Iglesia Católica, el Comisario Apostólico Bochatey, aliado con el Intendente de Luján, el señor Demarchi. Para nosotros ha habido una conducta totalmente ilegal contra la Ley de Procedimientos Administrativos y en la parte contractual evidentemente hay un fraude en principio. Que no tuvimos tiempo de estudiar el expediente, de hacer los controles, de ver qué decían los contratos porque básicamente el expediente lo tuvimos en nuestra mano 15 minutos por concejal y bueno, se fue al recinto a votación. ¿Votaste en contra? Sí, nosotros votamos en contra, fundamentando en principio esto y después considerando que esto es un atentado a las víctimas y un encubrimiento y un salvataje al arzobispado mendocino que se va a ver ahora la fundación, se está deshaciendo de su patrimonio y solamente el fideicomiso va a ser lo que tienen las víctimas para cobrarse. Entendemos que esto no puede seguir ocurriendo, tenemos que terminar con este atraso y con este compromiso del Estado en sus distintos niveles con la Iglesia y con el Vaticano y con sus distintas órdenes. Lo que queremos es frenar la compra de este instituto para que no se obstruya la investigación penal.